¡Gracias! ¿Sabes por qué tenemos que estar agradecidos por la oscuridad? ¿Porque de la oscuridad no nos encuentran tan fácil? No ¿Entonces por qué? Es porque de la oscuridad sale la luz ¿Sabes por qué tenemos a seforo? ¿Canel un día? ¿Pueden acceder a un abrazo? ¿Sabes por qué teachers no nos encuentran tan rápido Amén. 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 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Salma. ¿Miguel? ¿Qué? Cuando el coyote regrese, nos llevará entre las montañas. Después, llamaremos a tu mamá. Acuérdense, verán víboras y el día será caliente. No tendremos suficiente agua hasta que el coyote nos traiga más. ¿Snakes? ¿Por qué tiene que ser snakes? ¿Indiana Jones? Que de tu pierna, Miguel. Miguel es muy fuerte y lo hará. Y sobre todo, siempre hace lo que cree ser mejor. ¿Verdad, Miguel? Claro. Lo logramos. Llegamos al norte. A América. Estamos cerca a tus sueños y a tu mamá. Como antes, nuestro camino no se acaba aquí. Siga moviéndose. El desierto hoy y mañana será como el diablo. No hablará. Espera pacientemente. Espera a matar a los que no se mueven. ¡Vamos! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que correr ya! ¡Tenemos que correr ya! ¡Mi pierna! Miguel, no puedes parar Piensa en las víboras Si paras de seguro te alcanzan Y el tío José, ¿dónde está? ¿Tenemos agua? No Tengo frío Miguel, tengo miedo Mis zapatos se destruyeron Y ahora estaré descalza Ya no puedo seguir Toma mi encendedor Si te pierdes, prendes una fogata y te encontrarán Hazlo por mamá Por mí y por el tío José Susana Tú eres la luz que saldrá de la oscuridad Pero tienes que correr ¡Ya! No ¡Muévete! No No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. Gracias por ver el video. 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 Esta fue la única opción. No te culpas. Quizás sea aquí donde yo muera también. Leeré tu carta. Sé que estás triste. No te olvidaré. Aunque no sé quién eres. Aunque no sé quién eres. No te culpas. 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 No te culpas.